Bueno, muy buenos días para todos los oyentes del municipio de Huachica. Yo quiero decirles que, muy preocupado por la situación que se anda presentando con la delincuencia comuna, la delincuencia planizada en el municipio, pendiente a que esa no es la forma de tomar represalias o de seguir eliciendo, no estamos para eso. Y nosotros como la autoridad, en apoyo a la Policía Nacional, vamos a estar pendientes de toda la comunidad, en cumplimiento de la Constitución Nacional, en cumplimiento de nuestros principios, vamos a estar en apoyo de la comunidad, en la prosperidad del país y en el progreso del país. Y si es necesario, de tener que colocar tropa en el aeropuerto permanentemente para garantizar las obras, para garantizar la prosperidad y que nuestro municipio de Huachica, después nos debemos sentir orgullosos, progrese, así será. Y soldados estarán prestos a estar allá para ajustar la seguridad y garantizar que las obras del aeropuerto, el municipio de Huachica, que culminen sin ningún problema, porque esto es prosperidad para la comunidad, para la economía del municipio y para todo el país. Que ser más cuidantes en el manejo de la información, no es informar, porque se está recibiendo mucha información por parte de toda la comunidad, que realmente no es verdadera. Sabemos que todo el mundo está muy preocupado por la situación del país, pero que hay que ser más conscientes y más coherentes con la información, porque estamos desgastando el personal.